El Parque Nacional Isla del Coco está ubicado a 532 kilómetros de la costa de Punta Arenas. Además de hermosa, su biodiversidad terrestre y principalmente marina, la hacen valiosa, única, pero también severamente amenazada. Es muy apetecida por los pescadores ilegales por su alta concentración de especies, como tiburones punta blanca, martillo, entre otros, así como atunes y delfines. Pero también es una zona remota, insegura y peligrosa. Las autoridades sospechan que hay bandas ocupando una línea de paso muy cercana a la isla del Coco para traficar drogas. Por eso son tan importantes los esfuerzos que se hacen por su conservación y vigilancia. En el 2011, el gobierno definió la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima, declarada de interés público. Uno de sus objetivos es dotar al país de un sistema de tecnología para incrementar la seguridad en el mar. Para esto, contó con el apoyo de la Asociación Costa Rica Por Siempre y de Conservación Internacional, que lograron recaudar fondos de OceanFive para implementar esa estrategia en el primer sitio, el Parque Nacional Isla del Coco, mediante la adquisición de un radar y su equipo complementario, que garantice una mejor vigilancia tanto de la extensión marina de la isla, como del área marina de manejo a montes submarinos, creada en el año 2010. La función del radar es detectar y mostrar las embarcaciones que entran en las zonas marinas protegidas, con especial énfasis en las embarcaciones de pesca que entran ilegalmente en esas áreas. Además, ayudará a mejorar la prevención de actividades ilegales y prohibidas y la protección de los recursos ambientales. Tener un radar significa extender la capacidad real del país de proteger un área, valga la redundancia, un área protegida, un parque nacional. Que como parque nacional que es y que resguarda, digamos, un tesoro en biodiversidad, nos da la herramienta necesaria para que esa protección realmente sea efectiva y que no solamente sea efectiva, sino que también nos ayude a generar la documentación necesaria en caso de que tengamos que hacer un procedimiento judicial. Entonces, yo creo que es algo que realmente hay que aplaudirlo. Es algo que hay que sentirse satisfecho y que es una gran conquista de todo el pueblo costarricense. Se instaló un sistema de AIS que también ya se está utilizando y que ha sido muy interesante porque permite, entonces también por señales de radio, entender cuáles son las embarcaciones que se están acercando a la isla. Entonces, además pusimos un sistema de AIS y esperamos complementarlo con un sistema de BMS, de Vessel Monitoring System, que permitirá también identificar todos los buques. Complementariamente, también la Asociación Costa Rica por Siempre financió una base de datos para el Servicio Nacional de Guardacostas, que es el Sistema de Registro de Embarcaciones, para que una vez identificadas esas embarcaciones se pueda saber quién es el capitán, la fotografía de la embarcación, dónde se ubica y así se puede hacer una mejor labor de inteligencia. El sitio del radar está equipado con energía eléctrica y un cuarto donde se instalaron los equipos de control y de comunicaciones del radar. Cuenta con acceso a un cableado en fibra óptica que conduce a un terminal de BISAT o antena para comunicación de datos vía satélite, en el sitio marcado como centro de vigilancia. BISAT con la experticia que ha desarrollado a través de los años, pues podía aportar todo lo que correspondía a diseño, a inspección de obras y a la parte de conectividad para que se pudiese traer las señales de la isla y el continente. Eso es fundamental porque si no todo lo que es la información que se recopile, pues se queda únicamente en la isla del Coco y no se pueden dar las alertas necesarias precisamente para lograr el objetivo que se pretende, que es vigilar los mares. Una pantalla va a estar ubicada acá en San José, en el edificio del Ministerio de Seguridad Pública y ahí vamos a poder observar las 24 horas todo el movimiento que se genere en los alrededores de la isla. Esto, uno, les va a permitir a guardaparques que están en el lugar ir, si es cerca, a ver qué es lo que está sucediendo. Y ya para el próximo año, con la donación de dos embarcaciones que nos van a dar los americanos de 120 pies, pues nos va a dar también ese músculo operativo de desplazarnos de acá hasta la isla del Coco con una rapidez muy, muy importante. Este proceso de planificación de control y vigilancia con una visión integral, viendo el tema de seguridad también de manera integral, no solo como seguridad contra la pesca, sino seguridad ambiental, seguridad de la vida en el mar, seguridad alimentaria del país, nos llevó a feliz término porque encontramos un donante que estaba dispuesto a, digamos que empujar, darle ese empujón importante a la estrategia de control y vigilancia nacional. Y ahí es donde entra Ocean's Five. Instalar un radar especial náutico por primera vez en el país, pues solo se habían instalado radares aéreos, y en un sitio como la isla del Coco se convirtió en todo un reto. Para lograrlo, se unieron de manera eficiente y solidaria diferentes instituciones, los Ministerios de Ambiente y Energía, de Seguridad Pública, de Obras Públicas y Transportes, el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y por supuesto las organizaciones no gubernamentales, Asociación Costa Rica por Siempre y de Conservación Internacional. El costo total fue de 3,4 millones de dólares, el 53% aportado por los entes privados y el 47% por el gobierno. Se debía construir un lugar especial para instalar el radar, incluyendo una torre de 30 metros, un puesto de planta y un cuarto de vigilancia, todo en puntos altos de una isla remota. Para empezar el trabajo de instalación, el ICE donó el diseño de conectividad, mientras que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se encargó de la construcción del proyecto en la isla. Esa aventura inició el 7 de septiembre del año 2015, cuando allá en Punta Arenas nos dispusimos en el ferry San Lucas 2, cargando materiales, comestibles, equipos, herramientas, y el activo más importante, el personal, un grupo de hombres que vinimos a luchar aquí a la isla. Había que llevar todo desde el continente hasta la isla, en este ferry. Se realizaron cinco viajes, uno cada mes. Esa última etapa de trabajo, programada para seis meses, se dividió en varios frentes. Uno, remodelar por completo este taller en Bahía Waifer. Dos, instalar este poliducto, un tubo de polietileno de alta densidad, dentro del cual se ubican cables de potencia y fibra óptica, que conectan ambas bahías. El cuarto de equipo del radar. La base de la torre, en concreto y acero de refuerzo que soportara esta estructura de 30 metros. El cuarto de equipos en el centro de vigilancia ubicado en este punto. Y seis, un cuarto que alberga una planta de combustible en Bahía Chata. Hacer la descarga desde el ferry hasta embarcaciones más pequeñas, tipo lancha, luego aproximarlas a la bahía y con el agua hasta el pecho hacer la descarga tipo hormiga, todos los hombres al hombro. Douglas Hunter fue el encargado de la obra por parte de la empresa estadounidense contratada para la instalación del radar. Afirma que han hecho trabajos complicados en todo el mundo, pero este fue uno de los más difíciles por la distancia y las condiciones. Yo puedo decir con certeza que acá en Costa Rica la colaboración es lo mejor de todos los otros países donde yo he trabajado. Hay un sentido de orgullo que tienen los trabajadores con sus obras y tienen ganas para hacer que todo sale exitoso. Se instalaron winchers y andaribeles para subir las cosas más pesadas y luego, con cuadraciclos, se terminaban de acercar a la cima del radar. Es durísimo porque aquí la gente, aquí el viajecito que usted vaya para arriba tiene que aprovecharlo. Mira, llévese este kilo de clavos, llévese esta caja, llévese esta cuchara, llévese esta pintura. Nadie y nadie aquí salía vacío. Igual de allá para acá. Lo que se gastaba, digamos, si era basura, de una vez, en un saquito y lléveselo para abajo. Pero todo este trabajo y el riesgo valieron la pena. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Aviación Civil y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COSESNA, asumieron el costo del transporte de materiales a la isla. Además, se tomó la decisión de instalar un radar aeronáutico para expandir la cobertura de seguridad aérea del país. La idea de tener ojos en el mar, de poder tener a múltiples instituciones vigilando un área tan importante como la isla del Coco, constituye un hito, un cambio en la forma en que se hacen las cosas en este país y en general en conservación marina. Estas especies ahora estarán más seguras. La lucha por ellas continúa. Vamos a tener la posibilidad de que ellos tengan una herramienta que les va a permitir visualizar y mantener una presencia sobre otros espacios donde no pueden estar a la vez en persona, de manera física, sino que realmente a través de esta nueva tecnología del radar van a poder precisar sobre embarcaciones que se acercan a las zonas marino protegidas. Quedaron grandes experiencias para quienes participaron en el proyecto, aprendizajes y anécdotas. Por ejemplo, no todos los trabajadores estuvieron siempre sin su familia. Ellos son padre e hijo. Bien acompañado. Claro. Es muy bonito porque no se siente uno tan solo, familiarmente hablando. Efectivamente, gracias a ese personal comprometido a sus 37 funcionarios que por más de medio año abandonaron sus familias y demás para atender este proyecto. Misión cumplida. La instalación del radar en la isla del Coco es un gran inicio. Los siguientes pasos han consistido en capacitar a los usuarios del sistema, desarrollar protocolos de uso de los equipos, el manejo de la información y de actuación. Este es el primer radar de varios que se esperan poner en las costas de todo el país. Gracias al trabajo en equipo y a una oportuna y responsable coordinación entre muchas personas e instituciones, el proyecto Radar terminó con éxito. Un proyecto país en beneficio de la protección y conservación de la que algunos han llamado la isla más linda del mundo. Este radar sin duda es el nuevo tesoro de la isla del Coco. El resultado es un proyecto de interés nacional que beneficia a todo el país. Nos da seguridad de que las cosas se están haciendo bien, nos da seguridad de que el país está preocupado por honrar su compromiso de conservación. No es solamente, digamos, la protección y la conservación de la isla, es estar ya ligar el continente con ese pedacito de tierra que tenemos en Costa Rica. Abrir los ojos como país y comenzar a trabajar también sobre nuestra soberanía. Nos va a poner ojos y vidos donde antes no la tenemos. Para garantizar la preservación de la isla del Coco para el futuro. Queda evidente que es posible. Es un asunto de poner voluntad de todas las partes. Gracias. 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 Gracias.